Christy y Wesley Wirtz tomaron una decisión que cambiaría sus vidas y la de un pequeño ser. Ante la trágica pérdida de la exesposa de Wesley, no dudaron en ofrecer un hogar lleno de amor al bebé recién nacido. Enfrentando la adversidad con solidaridad, adoptaron al hijo de la exesposa de Wesley, comprometiéndose a cuidarlo como a uno más de su familia. La vida les presentó un reto inesperado cuando la exesposa de Wesley quedó gravemente enferma y embarazada. Ante la tragedia, Christy y Wesley tomaron una valiente decisión, mudarse 1.400 millas para proteger al pequeño Levy. Una muestra de amor incondicional que culminó con la adopción del bebé, asegurándole un futuro prometedor y lleno de cariño. Además, se contactaron con el servicio de protección infantil para evitar que Levy entrara en el sistema de acogida. Levy, con su energía y curiosidad, ahora es parte integral de la familia Wirtz. Christy y Wesley, a pesar de los retos, encontraron la manera de honrar la memoria de la madre biológica de Levy, enseñándole sobre ella y construyendo una vida familiar basada en el amor y la unión, más allá de los lazos de sangre. También han comenzado a tener pequeñas conversaciones con él para mantener viva la memoria de su madre.